¿Qué onda voz de esponja? ¡Posar! ¡Luzar! Espera y esté muy bien, al fin empiezan a fluir las buenas noticias y filtraciones. Se ha filtrado un click desde el set de grabación de la serie de Falcon en The Winter Soldier. ¡Sí! ¡Gracias, Espíritus del Cielo! La compañía Funko ha lanzado el repertorio por la ventana anunciando nuevas figuras exclusivas del universo de Marvel. ¡Sí! ¡Gracias, Espíritus del Cielo! Así que de todo esto y más hablamos el día de hoy en este video. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que aún puedes participar para ganarte uno de estos Funko Pop. Los pasos a seguir son muy sencillos. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, activar la campanita, dejar tu buen like en este video. Y luego de haber hecho todo este procedimiento, dejármelo saber aquí abajo en los comentarios. Así me estaré dando cuenta que estás participando. Recuerda que todo el mundo participa y entre más comentes, más posibilidades tienes de ganar. ¡Ah, Rosy! Me agrada este chico. Ahora sí, sin más carga, los voy a invitar a que se pongan cómodos porque vamos a empezar. ¡Y la nave de refugiados al gardiana! ¡Los están atacando! ¡Repito! ¡Los están atacando! El actor Asa Butterfield, actor de Seth Education, habló sobre su fallida audición para obtener el papel de Peter Parker, a.k.a. Spider-Man en el MCU, revelando lo siguiente. Te escucho. De vez en cuando hay una parte que realmente quieres, y es un guión que amas, y de alguna manera pones tu corazón y tu alma en él, y es duro, y es una... Pero a menudo encuentro que algo mejor sale al final, y esto fue el caso de Spider-Man, ya que hice Seth Education porque no habría podido hacer las dos al mismo tiempo. Además, halagó el actor a Tom Holland, pensando que hizo cosas increíbles como Peter Parker. ¡Un detalle soberbio! Y ahora pasando con las figuras exclusivas pop que ha anunciado la compañía Funko, sobre el universo de Marvel, en total son cinco. Está Capitana Marvel con un traje negro, y será una figura exclusiva de la tienda Amazon. La mole o cosa que es una figura de un tamaño de 10 pulgadas, una figura muy grande con un estilo de zombie, y será una pieza exclusiva de la tienda GameStop. Y se anunciaron también dos figuras exclusivas de los X-Men, una es de Wade Wilson, figura exclusiva de la tienda Wild Girls, la otra es de Nightcare Lair. Esta figura está chida ya que tiene un efecto del personaje, como que si estuviera desapareciendo, y será una figura exclusiva de la tienda Hot Topic. Necesito uno de esos. Y por último está esta bella pieza exclusiva de Stan Lee, de la película de Iron Man, la cual será una figura exclusiva de la tienda Target. ¡Cállese y tome mi dinero! Pero cuéntame, ¿qué tal te parecieron estas cinco figuras pop exclusivas? ¿Cuál de todas estas te gustaría tener en tu colección? Ya sabes, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Hay que recordar que estas piezas son exclusivas de la San Diego Comic Con 2020, la cual se llevará a cabo vía online. Y no hay que descartar que Funko siga anunciando más figuras, ya que por las calles están circulando filtraciones de los pop de los Eternal. Y pueda que Funko anuncie también los pop de la serie de WandaVision, ya que en la plataforma de Disney Plus, el estreno de la serie aún sigue vigente para estrenarse este año. Esperemos y muy pronto tener más información de más figuras pop del universo de Marvel y un trailer de la serie de WandaVision o de la película de Eternals no caería nada mal. Y ahora sí, pasando con el clip que se ha filtrado desde el set de grabación de la serie de Falcon en The Winter Soldier, en el video podemos apreciar que se trata de una escena de acción donde los involucrados son Bucky y el agente Rochelle, los cuales se pueden apreciar que se encuentran peleando para rescatar un carro el cual se encuentra lleno de civiles. Y analizando muy bien, este clip se me hace muy similar a clips que se han filtrado anteriormente. Se ven muy... similares. Solo que este clip está tomado desde otro ángulo, y ojo, solo para aclarar que este clip fue grabado antes del corona, solo que apenas salió a la luz, pero aún así no hay que desacreditar su valor, ya que tenemos algo de nada. Y es algo. Y la producción de la serie de Falcon en The Winter Soldier comenzará este mes de julio, y empezarán a filmar una vez más a principios de agosto. Pero cuéntame, ¿qué tal te pareció a ti toda esta información? Ya sabes, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Y pues bueno, de esponja, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, si fue así no olvides dejar tu gran like, y no olvides seguirme también en mis redes sociales, en las cuales todos los días publico cositas ricas para tu paladar. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Y recuerda lavarte las manos, comer frutas y verduras, y pasarte por el demás contenido del canal, que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolanda, y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós! ¡Vámonos, perras! ¡Vámonos, perras!